Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Harry Potter 3 para Game Boy Advance Y pues nada, es un álbum con mucha RNG, así que no garantizo el estimado, no lo siento Pero sí va a haber muchas cosas que van a ser de suerte, para que esté emocionante Di un estimado un poquito más bajo de lo que normalmente hago Que siempre es 1.30, ahora lo di, no sé si sí lo pusieron como 1.27 ¿Listo así? Ah, ¿de nada? Perdón, pero según yo había tomado 1.27 Sí, 1.27 es el que di ahorita, no, 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 déjalo así Ah, bueno, ok Y para que esté, está un poquito más bajo de lo que normalmente hago, pero pues así lo planeé Pues cuento y ya Ok, 3, 2, 1, vamos, listo Pues este juego es un... Este juego es un RPG Y bueno, como todo RPG va a tener mucho RNG Realmente manipulaciones y cosas de ese tipo Sí hay, pero hasta el momento no tenemos ninguna que sea como útil para que sea de estrategia de World Record El World Record de ese juego, alguna vez lo tuve, hace como 3 años Pero ya tiene mucho tiempo que no, realmente el World Record ahorita como está Es una run muy, muy suatuda Para vencerlo habría que hacer un grind gigante Entonces yo realmente no le he dedicado tiempo a eso Y pues no, no tengo planes porque este juego sí, o sea, cuando quiere sacar tiempos muy buenos Es muy difícil Y bueno, el juego básicamente empieza en este como bar, o puff Tal como empieza, si alguno de ustedes vio la película, también empieza así Y vamos, básicamente es como tipo tutorial Vamos a tener ahí una pelea con un boss Y bueno, el juego espera que tú vayas como subiendo de nivel O sea, hay como encuentros random Y si derrotas a los enemigos, pues vas a adquirir la experiencia y todo eso O sea, como un RPG normal Pero en esta run nos vamos a saltar como toda esa parte de farmear la experiencia Y vamos a tratar de hacerlo todo, pues así, digamos Haciendo las peleas que son requeridas Aquí voy a hacer una pausa que se va a ver un poco rara Pero es para resetear la magia que se está usando Así puedo romper los barriles más rápido Y esas cosas azules que se ven ahí son los encuentros random Entonces aquí vamos a tratar de que no nos toque ninguno A veces son muy troll Obviamente se pierde bastante tiempo si te tocan Porque tienes que ver la pantalla de cuando aparecen Y a veces no puedes escapar Entonces lo mejor es tratar de evitarlos En la medida de lo posible Sí, han notado también He estado abriendo unos cofres Que tienen cartas como este Son cartas de coleccionista Esas cartas van a ser útiles después Porque Harry puede usar como movimientos especiales en las peleas Con las cartas Ahí no puedo ver Normalmente cuento, pero ahorita no cuento Aquí voy a hacer un save Normalmente uno nos salva aquí Pero esta pelea es prácticamente 50-50 de ganarla Entonces ojalá nos toque first try Pero la verdad no creo porque Siempre se hacen muchos resets aquí Ok, me tocó primero Eso es bueno Aquí tanto la rata como Harry pueden ir primero Es RNG Cuando te toca primero Es muy bueno porque Ya nada más tienes que esperar a que no te haga golpe crítico O algo así Y ya gana Pero O también puede ser que no le des Que falles Y eso también automáticamente te hace perder la pelea Y parece que nos va a tocar first try No pasa nada raro, ahí está Bueno, en este juego una de las cosas que no es RNG Es cuánto daño haces Siempre puedes predecirlo Los enemigos sí tienen como que un random roll del daño que hace Entonces por esa parte Pues siempre puedes como planear muy bien las peleas Aunque aún puede ser que te falles O sea, sí hay como un pequeño porcentaje de fallo O puede ser que hagas golpe crítico Que también te puede salvar turnos Pero bueno, eso Eso es todo lo que es RNG en este juego También no sé si se alcanza a escuchar por el micrófono Pero Hago como mucho macheo Y En este juego Salva mucho tiempo machear correctamente Las cajas de texto son del tipo de que Empieza la caja de texto Y al momento que tú macheas Automáticamente el texto se va hasta el final Entonces Es muy importante machear Para salvar tiempo Con eso a lo largo de toda la run De hecho por eso mismo No importa en qué idioma jueves el juego De hecho el juego tiene un menú de idiomas O sea, yo ahorita lo podría cambiar Creo que tiene español, inglés, alemán Tiene como ocho idiomas Pero realmente no importa Aunque estuviera en japonés Por ejemplo Eso nos salvaría el tiempo Por cómo funcionan las cajas de texto Las cajas de texto Aquí vamos a ver Ahí es importante hacer eso rápido Antes de llegar a las escaleras Porque si no sale una caja de texto adicional Entonces Estuvo bien Y esperemos que no nos salga ningún encuentro aquí Los encuentros azules se mueven al azar también Entonces puede ser que veas Hay un camino que puedes tomar Pero al último momento se mueven Y de todos modos se tocan Mucho RNG En todos lados Con esto terminamos la primera sección del juego Y ahora va a tocar ir al tren Hasta ahora va bastante bien Ningún encuentro random Y nos tocó First Strike en la rata Así que todo perfecto Hasta ahora Realmente el mejor tiempo que yo he sacado En este juego En una ronda maratón Fue 1.19 Lo hice una vez De hecho fue una carrera Fue maratón y carrera Pero fuera de eso Siempre he sacado Muy cerca de 1.25 Entonces pues eso es más o menos lo que espero Lo que espero El día de hoy Bueno para no dejar el plot El juego de lado Aquí básicamente vamos a ir a buscar la mascota de Neville Pero se va a poner Aquí hay como un tipo jumpscare Que a lo mejor no se va a escuchar tanto ahorita Que la primera vez que lo ves Es un poco raro Porque la temática del juego no es como muy dark Pero de hecho el soundtrack que toca ahí en esa parte Son como puros gritos Realmente es como un soundtrack muy extraño Son como se supone que son los gritos del Dementor Pero creo que lo dramatizan demasiado Entonces Y hasta está como el volumen está más alto De hecho aquí No estaba escuchando la musiquita De la sección anterior Pero esta sí la escucho Porque está más alto Bueno aquí nada más tengo que esperar A que el Dementor Y en lo que esperas Es bueno posicionarse cerca de la puerta Para que una vez que se acabe este cutscene Pues ya puedes abrir la puerta lo más rápido Hay varias partes de la run Donde el juego te da a escoger Con qué personaje quieres jugar Aquí el criterio siempre es Pues la ruta más corta Que sea más corto lo que le toque al personaje En este caso Si escoges por accidente a Hermione En esta parte Es run over Porque la ruta O lo que tiene que ser Hermione Es muy lento Y aparte hay muchos más enemigos Uy aquí fallé El primer fallo Esta pelea por suerte Yo creo que es la pelea más fácil De toda la run Entonces realmente no importa Perdemos tiempo Pero por lo menos no hay riesgo De que pierda la pelea Y ahora la serpiente falló Pero realmente hace diferencia Si han notado también Hay como varios ataques Que pueden hacer los personajes Realmente en general El más débil es flipendo Pero depende mucho del enemigo Los enemigos tienen diferentes Debilidades por así decirlo Entonces a veces A veces Usar por ejemplo Incendio Que es como en general El más poderoso Puede que no sea tan efectivo Con algunos enemigos Y voy a checar que haya Sí Por un momento no recordarás Si agarré la poción Pero sí la agarro O sea poción es muy importante Por eso me detuve a checar Si no la agarro Si no la agarro Se pueden conectar las cosas Ok bueno aquí se supone Que ya llegamos a la escuela Y vamos a También la siguiente pelea Que se va a venir En esta sección Es una pelea difícil De hecho no voy a hacer El strat Que normalmente se hace Cuando estás intentando hacer pibi Puede ser un strat Que es más lento Pero es mucho más seguro Y aquí me voy a desviar Un poquito Para abrir otro coche Ya que esa carta Que acabo de Agarrar ahí La voy a usar En la próxima pelea Entonces Es mejor Es mejor agarrarla una vez Y Hace la pelea Mucho más fácil Pero en pibi Atents Uno normalmente No hace Ese desvío Pero los pibi Atents Realmente son Se pueden volver Hasta un poco aburridos Porque Normalmente uno hace Reset Ya sea en la rata O en la siguiente pelea Entonces Pues Pueden llegar a hacer Hasta No sé 20 runs Antes de pasar Esas partes Entonces Pues si se vuelve Mucho grind Y Por eso no es tan divertido Como ir por tiempos Super buenos Por ejemplo 15 minutos Abajo de 15 minutos Ya son Grindings Muy 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 Yo Mi pibi es Creo que Creo que está en 1.16 La verdad No me acuerdo Muy bien 1.16 Alto Pero Realmente Yo estoy muy Sabisfecho Con ese Con ese Tiempo Bueno La primera clase A la que tenemos que ir Se supone En el plot Es Transfiguración Creo que se llama Ahorita voy a estar salvando Antes de cada pelea Me lo voy a saltar En algunas Que son como las que son De más Bajo riesgo Ojalá no me salga No me salga Por ahí Este Alguna Alguna sorpresa Pero En general voy a estar salvando Porque Si pierde mucho tiempo De hecho En pibi attempts Si pierdes una pelea No tiene sentido Básicamente Es reset Automático Bueno Aquí va a ver Como una Pequeña Como mazmorra Que realmente No Tiene unos Puzzles Pequeños Pero No es nada complicado Voy a tratar De saltarme Romper Esos barrigos Ok Salió Salió bastante bien Solo tienes que cuidar Que tengas una buena posición Y en esta parte Lo más importante Es que no te toque Un Un encuentro rano Vamos a ver Vamos a ver Si Puedo lograrlo Está un poco cerca Pero Parece que no va a molestar Eso Salió bastante bien Y ahora Si se viene La pelea Que Puede ser un poco Troll Entonces Vamos a saltar Aquí Lo primero que voy a hacer En esta pelea Va a ser Con Hermione Voy a usar Una habilidad especial Que le va a dar Como protección a Harry Entonces Si le pegan a Harry No le van a disminuir Tanto El HP Y con Harry Voy a usar También una habilidad especial Que es con las cartas Esta cosa Le va a hacer 20 de daño A cada A cada uno De sus amigos Que a estas alturas Le pongo 20 de daño Es mucho Entonces Es bastante bueno Tener eso Aquí No me gusta Que le están pegando Nada más a Hermione De hecho Creo que si le pegan Una vez más Ya mueren Y eso Todavía puedo ganar Pero es mejor Hacer reset Si es lo que pasa Aquí La Como funciona La pelea Es que Goyle Es como más ofensivo Hace más daño Con sus Con sus Y Krav Es como más defensivo Como que aguanta más Entonces Primero me estoy Concentrando En atacar Al que es Al que hace más daño Y eso hace la pelea Más fácil Después Aquí murió Hermione Voy a intentar Ganarla De todos modos Porque Goyle va a morir Ahorita Entonces Creo que puedo ganar Va a ser un poco lento Pero creo que puedo ganar Aquí vamos a hacer Rendir un poco más Los Los MP Los Magic Points Que son Básicamente Es la barra azul Que vemos ahí En mis personajes Eso determina Qué Qué magias puedo usar O qué magias no puedo usar Como ven Va disminuyendo Entre Entre más magias uso Obviamente La magia más simple Que es Flipendo No usa Cero MP No usa Nada De poder mágico Porque si te quedas En cero Pues Si usara Poder mágico No podrías Seguir No podrías Seguir El juego No podrías Atacar Pues aquí Realmente no hay riesgo De morir Porque Falló mucho Falló mucho El enemigo Pero normalmente Esta pelea No se desarrolla Tan lentamente La realidad Del strat Para cuando son PB attempts Es Usar otra habilidad Especial Con Germani Que en vez de Aumentar la defensa Aumenta el ataque Pero Es muy arriesgado Realmente Para runs De maratón Ok También Nos tocó First Try Aquí Que es bastante Bueno Bueno Ahora La siguiente Parte De la run Va a ser Ir a Creo que se llama Cuidado de criaturas Mágicas O algo así Esta es como La siguiente clase Que se supone Que tenemos que tomar Y también La temática Es lo mismo Es como Una tipo Mazmorra Hay que hacer Por ahí Algunos puzzles Pero Y al último Hay un boss fight Que este próximo boss Es de los más fáciles De hecho Voy a No voy a salvar Para ese boss Ojalá No nos No nos salga Mal eso Pero No debería No debería Realmente Es muy difícil Perder esa Boss fight Bueno Aquí también El juego Nos va a Introducir Magias nuevas A cada uno De los personajes Les va a dar Una magia Y de hecho La que le dan A Harry La vamos a estar Usando mucho Que es Defendo Porque va a ser Muy efectiva Contra los siguientes Enemigos La ruta que tenemos Primero vamos a tratar De ganar más experiencia De estos enemigos Que son forzados No nos los podemos saltar Hermione Tiene una habilidad especial Que fue la del sombrerito Esa que acabo de usar Con esa habilidad Obtienes más Más experiencia De ganar el duelo Entonces Le va a dar un pequeño boost A los personajes Que Si lo van a necesitar Después Sobre todo Para Para la parte final Para el endgame Aquí como ven Si uso Defendo Con Harry Le hace mucho daño A estos libros Entonces Harry realmente Es el que está Cargando al equipo En esta parte Y bueno Con los demás Realmente no hay Otra cosa mejor Que hacer Que usar incendio Si usas Si usas Mucho Cierta magia En este juego Por ejemplo Creo que eran Veinte veces O veinticinco veces Si usas Veinticinco veces Incendio La magia Como que Adquieres un boost Y se Se vuelve Por ejemplo Ahorita Está en incendio 1 Y Después se vuelve Incendio duo Que es como Una magia más poderosa Eso también va a ser Va a ser útil Después En la última parte Del juego Segunda pelea Esta pelea es Exactamente igual A la primera Hay que Usar el boost De experiencia Con Hermione Y con Harry Usamos Defindo Nada más Si lo notaron Ahorita Uy Fallé Bueno Falló Harry Yo no fallo Este Está bien No debería ser un problema Si lo notaron Mis personajes Subieron de nivel Y automáticamente Cuando subes de nivel La barra azul Se vuelve A rellenar Entonces Mucho de la ruta Es como Saber exactamente Cuando vas a subir De nivel Para saber Que vas a poder usar Más magia Entonces Siempre es importante Tener en mente Como están Tus magic points Otro fallo Mala suerte De hecho Con Harry Aquí ya no voy a poder Usar Defindo Voy a tener que usar Incendio Dos fallos Es bastante malo Que en una sola pelea Pero bueno Así pasa a veces Con este juego Voy a usar Un Run Las habilidades especiales De Run Son por ejemplo Lanzar esa cosa Que explota Que hace 20 años De hecho Esa cosa que explota Tiene La animación Es un poquito más corta Son frames Comparado con Incendio Entonces Una Una optimización Que de hecho Nos dimos cuenta Hace poco Es usar esa cosa En vez de Incendio Solo se puede usar Una vez Por pelea Pero bueno Salvas Unos Pantos Ahí Normalmente aquí Te toca Un Random Encounter Sí No hay forma De saltarse Los Random Encounters Son Son malos Porque En sí No toman tanto tiempo Pero a veces No puedes escapar Tienes la opción De correr Del encuentro Pero es RNG Si puedes correr O no Y a veces Puede tomar Muchísimo tiempo Aquí vamos Con Defindo Esta pelea Es un poquito Diferente Pero La idea Es la misma Es Usar Defindo Con Harry Y con Hermione Entrenar El incendio Es un poco Como Toda la idea De esta sección Aquí vamos A administrar Un poquito El Defindo Vamos a usar Solo uno En esta pelea De hecho Ahorita voy a usar Flipendo Ya que Harry No va a subir De nivel Entonces En la siguiente pelea Voy a poder usar Dos Defindos Con Harry Creo que Hermione Va a morir No creo que Sea un problema De hecho Me parece Que la pelea Uy Falló Iba a decir Que la pelea Se acababa Ahí Pero Falló Ok Hasta ahorita Llevamos Tres fallos En todo Lo que va De esta sección Que Es bastante Malo Por lo regular El promedio De fallos En esta sección Es uno Uno solo Y también De golpes Críticos Es uno solo Pero ahorita No nos ha tocado Ninguno A nuestro favor Y otro Encuentro De random Voy a ir Voy a ir por incendio Hermione Tiene uno De vida Que no No es lo común Aquí Entonces Estaba pensando Si Quizá Debería ser un backup Pero Vamos a Tratar De jugarlo Así Si Si corremos Con suerte El libro No Lo va No la va A atacar Ojalá Vamos a Vamos a ver Qué hace Uff Fue por Hermione Por supuesto Bien Yo creo que No va a haber problema Tengo bastante vida En los otros Personajes Lo único malo De esto Es que No voy a poder Tener esos casts De incendio Con Hermione Entonces Quizá eso Me quita un poco De tiempo Al final Pero bueno Así Así salió La suerte Ahora Esta poción Es muy importante De no olvidar Porque Esas pociones Como rojas Se llaman Pepper Potions Lo que hacen Es que te restauran Los Magic Points Entonces Son parte importante De la ruta Y esta es la última Pelea De los De los libros Aquí Si vamos a Vamos por Incendio Y Findo con Harry Otra cosa Importante En este juego Es Son los Menús Que De las peleas Es Son muy fáciles De hacer Si no los Intentas Hacer Muy rápido Pero cuando Intentas Hacerlos De manera Óptima Si pueden Llegar a Confundir De la magia Que usas Otro fallo Cuatro fallos Es bastante Malo Para esta sección En términos En términos De velocidad Realmente En términos De supervivencia De la run No importa Tanto En esta sección Pero si En cuanto a Tiempo Si es bastante Malo Si entonces Cuando Intentas hacer Los menús Muy rápido Si te puedes Llegar a Equivocar Pero si Si eres Consistente Con los menús Si salvas Un poco De tiempo A lo largo De toda la run Aquí Vamos a Fortalecer El ataque De Harry Ya que Defindo También es Muy efectivo Contra esta Planta Y bueno Aquí con Run Vamos a Restaurar Los puntos De Harry Los magic Points Con una Poción Que de hecho Fue una Poción Que agarré En el tren Y este Es el Boss Que les Mencionaba Que es De los Más Fáciles Del juego Entonces Por eso No hice Como El Safety Save Antes De la Pelea Va Bastante Bien Esto Me Me gustaría Ver algún Golpe Crítico A mi Favor Para Aunque sea Salvar Un poquito De tiempo Aquí Porque Si Perdimos Bastante Con Esos Fallos Aquí No me Importa Mucho Si Harry Muere Porque Ya no Tenemos Más Mighty Points Con Harry De hecho Ahí Vamos Ahí Lo Más Importante Es Sacar Los Tres Defindos Con Harry Ya Después No importa Realmente Si Harry Muere Esa Pelea Salió Bastante Bien Sin Golpes Críticos Pero Bastante Bien Ok Listo Muy bien Pues Ahora La próxima Clase A la que Vamos a ir Es Pociones Pociones También Es Un Dungeon Una Mazmorra Con Un Jefe Al Final Ese Jefe Si es Un Poco Más Difícil Entonces Voy A hacer Las Safe Strats De Yo Ayer Hice Un Run De Práctica Y Ese Jefe Me Mató Creo que Me mató Tres Veces Entonces Ojalá Que Eso Me haya servido Como para sacarme Esa mala suerte Ahorita Nos toque Un First Strike Aquí va a haber Como un Minijuego Pero Realmente El juego Te da La opción De salir Del Minijuego Inmediato Entonces Eso es lo que Vamos a hacer Si 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 Ven Este juego También El Mashing Es Es Intermitente No Lo estás Haciendo Todo El Tiempo Pero Si Hay Secciones Las Secciones Con El Mashing Se Van Acumulando Y Yo Si Me He Llegado A Sentir Que Después De Muchas Runs Ya No Puedo Hacer Como El Mashing Como debería Si se cansa un poco Es un poco cansado Ok Y aquí Snape es uno de mis personajes favoritos En las películas Pero aquí en el juego Lo hicieron horrible Tiene una nariz gigantesca Y no sé El dibujo se ve bastante mal Por lo menos a mi parecer Pero pues bueno Así es esto Con los videojuegos de Harry Potter Algunos modelos son bastante malos No solo en este juego Sino a lo largo de De los distintos Las distintas entregas de Harry Potter Hay muchos ejemplos famosos De modelos Que están Hechos de manera cuestionable Ok Aquí Básicamente tenemos que Recolectar ciertos ingredientes Que están en los cofres Creo que es random aquí Me tocó Me tocó ahí el random gambler Vamos a escaper First try Y uno de los ingredientes Está detrás del boss Entonces el boss Es forzado Aquí vamos a ver Me equivoqué Otro random encounter Los que pierden mucho tiempo Son por ejemplo Estos que Que les toca Primero a los enemigos Y son tres enemigos O dos Y tienes que esperarte A que ataquen Y después ver Si puedes escapar Ahí es cuando Empiezas a perder Ya más tiempo Entonces aquí voy a hacer El save También aquí Algo que puede llegar a pasar Es si te tocan Random encounters Que pierdas Demasiada Demasiada vida Para el boss Aquí le tocó Primero al boss No es No es Lo que quieres ver Pero bueno Aún así podemos ganar Aquí voy a Paralizarlo Con Harry Puedes Tienes Una vez por pelea Puedes paralizar Al enemigo No se puede mover Ok La cantidad de turnos Que se mantiene Paralizado el enemigo Es random Puede ser Uno solo Dos Tres Ya más de tres Es muy raro Que te toque Pero si se puede Este troll Es débil Contra Contra hielo Entonces Por eso estoy usando Glacius Con Carmine Lo malo de Glacius Es que cuesta 15 puntos Usarlo Por ejemplo Aquí ya no Ya no podría usar Otro Pero con Harry Tengo Voy a usar Una poción Nos tocó buena suerte Aquí A pesar de que El troll Le tocó ir Primero Se mantuvo Paralizado Tres turnos Entonces Eso debería ser Suficiente Para ganar La pelea Quizás Espero Aunque aquí Me parece que Si le pega A Hermione Una vez Hermione Ya muere Entonces Quizás No es un problema Ok Ok Yo atacó Cargo Nice Uy Pero De todos modos Falló Aquí Estoy Quizás Ya mejor Hacer reset Aquí Porque Creo que La probabilidad De ganar Ahora es Bastante No es Muy alta Vamos a Intentarlo Ok Yo creo Que todavía Hay chance Pero Aquí A quien Ataque El troll Ya está muerto Ya Tienen muy poquita Vida Los dos personajes Hubiera preferido Que fuera Que muriera Harry Porque Hermione Tenía el boost En el ataque Entonces Vamos a tener Que hacer Reset Mala suerte De hecho Voy a hacer Voy a hacer Un strat aquí Que normalmente No hago Para nada Pero me preocupa Que Hermione Como me tocó Un random encounter Antes de esto Le bajaron La vida A Hermione Entonces Algo que podemos hacer Es Regresarnos Aquí un poquito Y creo que Hay una poción En esta En este cofre Y vamos a usar Esta poción Esto es totalmente Improvisado Realmente No Normalmente No hago eso De hecho Se me acaba de ocurrir Quizás sea buena idea Y obviamente Aquí vamos a hacer El save Nos tocó Una seed Mejor ahora No es la mejor Seed Porque el troll Ataca antes Que Harry De hecho La más común Es que el troll Vaya al último Hay un fallo Eso está Bastante Bastante bien Ok Aquí me gustaría Ver que el troll Estuviera paralizado Un turno más Por lo menos Ok Bastante bien Esto debería ser Un win Sería muy mal Hacer que perdiera Esto Pero bueno Todo puede pasar En este juego Vamos a ver aquí Si se mueve Ya se movió otra vez Pero yo creo que Es suficiente Para ganar Ok Vamos a usar La poción Termini Y no nos han tocado Golpes críticos A nuestro favor Que es Aquí uno siempre Agradece Un golpe crítico Porque llegan A ser incluso Más del doble De daño Entonces Para fines Del speedrun Son muy convenientes Los golpes críticos Como ese Nice Ya estuvo Muy bien Tuvimos un poco De problemas ahí Pero realmente Second try Estoy bastante feliz Con second try Porque como les digo Ayer Que hice una Run de práctica Me fue muy mal Con ese troll Fueron 3 4 veces Que tuve que hacer Reset Ok Logramos saltarnos Ese random encounter Que no nos toque Otro Ojalá Ahí me la jugué Un poco Porque Normalmente Cuando uno quiere Estar muy seguro De que no le toquen Los encuentros Uno tiene que rodear O sea Dejar Hay un colchón Entre Harry Y los encuentros Para que no haya forma De que te toquen Pero a veces Uno quiere irse más rápido Y se pone uno Muy Muy Avaricioso Con esos Con ese Movimiento Entonces A veces A veces Es muy error De uno Que te toque Ok Listo Esta siguiente sección Que se viene No tiene peleas Es como Una de las secciones Que Que son Más aburridas De la run Este Pero Bueno Es parte del juego Y realmente No hay forma De saltárselo O algo así No lo había mencionado Pero este Este juego Hasta el momento No tiene ningún Glitch Que sea Como Muy loco De hecho No tiene ningún Glitch La run Que sea útil Para ir más rápido Entonces En ese sentido Es un juego Que Para la run Se juega Glitchless Realmente Son puras Estrategias En términos De 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 qué De qué Magias usar De qué Movimientos usar En cada Cada momento De la run Ok Bueno Aprovechando Este momento De la run En la que no hay Peleas O algo así Les cuento Un poco más Acerca de las Manipulaciones De RNG Que se han Descubierto Que son Que son Son bastante Interesantes Pero Desafortunadamente No les hemos Encontrado Un uso Real En la run Básicamente Básicamente Por ejemplo Uno puede hacer Un save Después De hacer Un En cierto Cierto punto Específico Del mapa Y después Del save Hacer Un Cierta Serie De inputs Es precisos Y básicamente Con eso Tú puedes Este Como determinar La seed De Del RNG Se ha hecho Para las Primeras peleas Por ejemplo La pelea De la rata O la pelea Con Crab and Goil Y si garantiza Como seeds Muy buenos Por ejemplo Hacer crítico En todos los turnos Y que la pelea Sea muy rápida Pero Lo malo De eso Es que te tienes Que tomar el tiempo Como para hacer El setup Tienes que hacer Un save Tienes que resetear La consola Y después Hacer el setup Y realmente Termina siendo Termina siendo Lo mismo La pelea Termina siendo Igual de Buena Que si fueras Como en una estrategia YOLO Y te tocara Buena suerte Entonces De hecho Es un poquito Más lento Hacer la Manipulación Entonces Por eso No la hemos Incluido Como que Pues de manera Formal En las runs Lo hemos discutido Como para hacerlo En maratones Y así Pero también No se le ve Mucha utilidad Entonces Pues es Es como Algo malo Entre comillas Que tiene este juego Que si hay manipulación De RNG Pero No es útil Y lo que pasa En las peleas Del final del juego Que ahí si Podría ser más útil Porque Son peleas más largas Y es más difícil Tener Como buena suerte En todos los turnos Ahí si podría ser útil Pero Los setups Que tenemos ahorita Son muy inconsistentes De hecho De hecho no sabemos Por qué no funcionan Con esas peleas Porque los Los que funcionan Con las peleas Al principio del juego Son bastante buenos O sea Prácticamente no fallan Si los haces bien Son repetibles Pero Los que tenemos Para el final del juego Son Realmente Parece que uno Uno lo repite Perfectamente Pero no No dan los mismos resultados Entonces pues si Desafortunadamente Así está la situación Con este juego Pero bueno Quien sabe Quizá algún día Tengamos Manipulaciones más rápidas Quizá que no necesiten Salvar el juego Que eso es como Lo que pierde más tiempo Y bueno Aquí ya terminó Esta como sección Que es Sin peleas Ni nada Ahora toca Ay Ahí me Me regresé No Eso no era lo que quería hacer Ahora toca Esta clase de Defensa contra las artes oscuras Que también va a ser Como un tipo calabozo El calabozo va a ser La librería Pero Está Está diseñado Como un tipo Dungeon Ahorita Este paso Que llevo Por como he visto La run No tengo No tengo timer aquí Para ver Pero Yo diría que Es un paso Más o menos Como de 1.25 Entonces Vamos a tratar De ejecutar Todo como debe de ser Y ojalá nos toque Más mala suerte Porque En este caso Ya se empieza A complicar un poquito El 1.25 En esta sección En esta sección Básicamente se va a tratar De regreso Seguramente Nos va a tocar Ahí está Una de las páginas Del libro Y aquí Vamos a Nos interesa Este cofre Que tiene una carta Que va a ser útil Por eso Nos tomamos El tiempo Como de De abrir Ese cofre Y aquí Si Es muy difícil Que no te toque Ese random encounter Ok Aquí va a haber Un puzle De mover bloques Yo fui El runner Que básicamente Pues vio Como era la manera Más rápida De hacer este puzle Antes se hacía Diferente Pero ahora Sabemos que La manera Más rápida Es hacerlo así Así no Porque No le di El bloque Básicamente El secreto Está en que Este último Lo puedes Como que Lo puedes Hechisear Un poco Te puedes poner En la mera esquina Y al final Nada más Haces que Harry Esté en diagonal Y ya puedes Empujarlo En diagonal Ok Ahora vamos Al segundo piso Aquí también En esta pelea Esta pelea No es tan arriesgada Normalmente Pero voy a salvar De todos modos Que a veces Puede dar Un poquito De problemas Ok Este libro Es muy resistente Entonces Si se requiere Un poquito De estrategia Para Para matarlo Voy a subir Voy a subir El ataque De Harry Y voy a Con Harry Siempre voy a Intentar usar Defindo Que es lo más Efectivo Contra Contra los libros Con Ron Primero voy a hacer Voy a paralizarlo Aquí ya se empieza A notar Más la diferencia De niveles Entre yo Y los Los enemigos Este libro Es nivel 25 Y yo ahorita Estoy en nivel 11 Entonces Si estoy muy Underleveled Pero bueno Así es como Está planeada La Ron Porque no nos Detenemos En ningún momento A hacer Farming O grinding Con enemigos Menos poderosos Aquí Nada más Estuvo paralizado Un turno Con Ron Voy a usar Esta magia Que se llama Spongify Que debilita Los ataques Del enemigo Entonces Va a ser La pelea Mucho más fácil Ahora Vamos a usar Distindo Aquí se me acaban Los magic points Con Harry Entonces Tengo que usar Una poción Que también Lo vamos a hacer Con Ron Hermione Sigue acumulando Casts De incendio Para Para que tengamos El incendio Más fuerte Con ella Al último Bueno Aquí la pelea Va bastante Standard Lo único Que me preocupa Quizá Es que Harry Corre riesgo De morir Pero No lo atacó Entonces Aquí ya no tengo Magic points Con Ron Entonces Vamos a usar Esto Aquí siempre Es útil Un golpe crítico Con Distindo Sobre todo Le hace mucho daño El libro Pero Ahora no nos ha tocado Ninguno Aquí es mejor Qué bueno que pasó Eso Aquí es mejor Que Ron Muera Porque ya no tenía Puntos mágicos Iba a tener que usar Flipendo Que es muy débil Contra el libro Entonces así Se agiliza un poco La pelea Porque le toca A Hermione Antes le toca A Hermione Y a Harry Ya no Entonces Eso fue muy bueno Probablemente Nos salvó Nos salvó Un turno Que es Bastante bueno Ok Ya nada más Nos falta Una sola No sé que tenía otra Ya nada más Nos falta Una página de libro Aquí también De repente Salen Random Encounters Que no se pueden evitar Pero bueno Aquí no es otra suerte Y sale Una Esta es la última página Otra de estas cartas Y listo Ya prácticamente Ya está hecha Esta sección Estuvo bastante No genial Pero Bastante bueno Seguimos En buen paso Para el 1.25 Quizá Ok Lo único que tenemos Por hacer ahora Es regresar Al salón de clase Y después Se va a venir Otra sección En la que no hay Peleas Pero bueno Después de eso Ya son Ya es el endgame Prácticamente Y son Está lleno De puras peleas Que son las más difíciles Pero bueno Quizá la parte Más que más disfruto Yo de las RUNS Bueno Quizá también Esta sección Aprovechar para Hablar un poquito De cómo han estado Como las cosas En la comunidad Recientemente En la comunidad De este juego Es una comunidad Pequeña Realmente Hay 4 o 5 Runners Que son activos Intermitentemente Yo Por lo regular Este juego No es mi juego Principal Yo casi siempre En mi canal Estoy haciendo carreras De Ocarina of Time Zelda Ocarina of Time A veces Si hago runs De Harry Potter No solo de este juego Sino de De otros juegos Pero Bueno Tenemos ahí Una comunidad Que Es pequeña Como de 5 runners Pero De repente De repente Organizamos Entramos A algún Maratón Con estas runs Se organizan Algunas Carreras Y bueno Hasta Creo que fue El año pasado El World Record Estaba Arriba De 15 De 1 15 Pero Uno de Los Runners Principales De este juego Que es Starlight Sims Consiguió Una run De 1 12 Que es algo Realmente 1 12 Es Es increíble Yo Yo soy de la idea Que mientras no se descubra Un strat Nuevo 1 12 Va a ser El World Record Para siempre Si no se descubre Un strat Nuevo Porque es una run Que Prácticamente Tiene buena suerte En todo Es decir Muchísimos golpes Críticos Prácticamente Nada de Nada de Fallar Muy pocos Random Encounters Entonces Una run Casi Perfecta Que De hecho Conseguir abajo De 1 15 Es Muy Muy Difícil De hecho Yo no tengo Abajo De 1 15 Yo Tengo 1 16 Entonces Yo creo Que sin Algo Nuevo Que Se descubra Para este Juego No Vamos A Poder Mejorar Ese Tiempo Entonces Si a alguien Es Muy Le gusta Mucho Estas Cosas De glitch Hunting O algo Así Pues Están Más Que Bienvenidos A Checar El Juego A ver Si pueden Quizá Descubrir Algo Lo que Más Hemos Tenido En Mente Son Clips Clips Para Saltarnos Peleas Con Jefes Porque Este juego Tiene Ahí Como que Hay Algunas Texturas Que son Medias Glitchy O sea Uno puede Clipear Parcialmente En las Texturas Pero No hemos Encontrado Como Algo Que Realmente Sirva Entonces Si alguien Le sabe O tiene Experiencia En Glitch Hunting Pues Más Más Que Bienvenidos A Explorar El juego Y bueno En términos De Rutas Del juego Hace Como Tres Años Yo tuve Este Pues Fui así Como que La primera Persona Que Realmente Se sentó A hacer Una ruta Del juego Como A Optimizarla Antes Este No se usaban Mucho Las habilidades Especiales Sobre todo De Harry Que Tiene Hay Varias Especiales Interesantes No se usaban Para nada La run Era como Muy Arcaica Realmente Se dejaba Todo A la suerte Absolutamente Todo Muchas runs Morían Al último Y yo Mi innovación Fue En tomar Las habilidades De Harry Las habilidades Especiales Que Realmente En el juego Casual No se usan Mucho Porque Cuando tu Estás jugando Casual Este juego Normalmente Tienes Muy buen Nivel En tus Personajes Y no necesitas De nada Extra Para Acabar El juego Sin problema Pero aquí Las habilidades De Harry Son muy Importantes Porque Por ejemplo Hay una Sobre todo Una que te da Mucha defensa Son muy Importantes Para resistir Los últimos Los últimos Buses Entonces Mi innovación Fue como Incluir eso En la run Y a raíz De eso Muchísimas Runs Ya podían Terminar Y no se Morían Al último Entonces De ahí Yo empecé A sacar Ya tiempos En ese entonces Creo que El world record Era 1.19 Y yo logré Sacar 1.18 Con esa nueva Ruta Que fue como La prueba De que Si se podía Hacer El endgame Más consistente Y bueno De ahí Sobre todo Starlight Agarró Esa ruta Y empezó A hacer Mucho grinding Muchas runs Muchas runs Hasta que Años después Sacó Ese 1.12 Que es Algo así Realmente Impresionante Con este juego Y bueno También tenemos Otra categoría Que Si alguien Ha jugado Este juego Casual Sabrá que Cuando uno Termine el juego Uno lo puede Reiniciar Pero manteniendo El nivel Que uno Ya tenía Entonces Esa categoría Se llama New Game Plus Y bueno Lo óptimo Para New Game Plus Es ser nivel 100 Con todos Los personajes Y ahí Pues Esa categoría A mí no me gusta Tanto Porque Se me hace Como que No tiene mucha emoción Realmente Las peleas Uno mata Con un solo golpe A A los enemigos Entonces Las peleas No tienen la emoción De que Si fallo Puede ser que Ya la pierda O los golpes críticos También Muy hype Tocan Golpes críticos Y están haciendo PB Attempts Por eso a mí No me gusta Esa categoría Se puede hacer En menos de una hora De hecho Hace poco Saqué un World Record Con esa categoría De 52 segundos Más o menos 52 minutos Perdón Y es tenida Como la categoría Principal del juego Pero como les digo A mí Realmente No me gusta Mucho Me gusta mucho Más esta categoría Que estoy Jugando El día de hoy Bueno aquí Ya prometo Que falta Un poquito De esta sección De texto Básicamente Lo que está pasando En la historia Es que Se supone que Sirius Black Entra al castillo Entonces como que Todo el mundo Se entra en pánico Y después Los que habrán visto La película Sabrán que Después de eso Sigue como La sección Que involucra Al Whomping Willow Al Sauce boxeador Y todo eso Entonces Eso es lo que Precisamente va a pasar Después de esto Bueno normalmente Aquí yo hago Yo hago Split Y empieza el endgame Yo lo considero así Cuando yo estoy Haciendo runs Y es A mi parecer La parte más Interesante Porque hay muchas Peleas difíciles Entonces Pues Es cuando Uno ve Si va a ser Pibi o no Básicamente Aunque vayan Las runs Muy bien Hasta ahora Siempre Siempre Pues Uno no se puede Emocionar Hasta que no Empieza el endgame Ok Lo primero que vamos a hacer Aquí Va a ser Vamos a ir a Hay una como Tipo tienda Aquí En En la escuela Donde uno puede Comprar cartas Cartas similares A las que hemos Estado recolectando A lo largo De juego Las cartas Que uno Obtiene De la tienda Son RNG Entonces Normalmente No hago esto Pero voy a salvar Antes de comprar Las cartas Y vamos a Cerciorarnos De que nos toquen Las cartas Que necesitamos Primero voy a vender Cosas para Tener más dinero Este Estas cosas Que estoy vendiendo Se supone Que si te dan Como habilidades Pero realmente No son Útiles Para el speedrun Entonces Es mejor venderlas Dos pociones De esto Dos pociones Y aquí voy a hacer El save Muy importante Tener las cartas Que necesitamos Para el endgame De otra forma Se hace muy Difícil El endgame Aquí vamos a checarlas Que todo esté En orden Ok Ok Si puedo Nos tocaron Hasta incluso De más De las que necesitamos Entonces Bastante bien Si soy sincero Va a estar un poco Difícil Mantener el paso De 1.25 Es posible Pero realmente Hay muchas cosas Que pueden salir mal En esta última sección Entonces Vamos a ver Cómo nos va Pero No creo Que pueda salir Todo perfecto Y bueno Aquí Se viene Mi Mi efecto De sonido Favorito Del juego Que es cuando Este perro Morde a Ron Vamos a escucharlo Siempre Los que estamos Metidos En este juego Nos reímos Mucho De ese efecto De sonido Porque Porque Está como Muy fuera de lugar Está altísimo El volumen Del efecto De sonido Y está No sé Como que no No hace match Con lo que está Con los demás Efectos de sonido Del juego Ok Y aquí Vamos a subir Primero Vamos a paralizar Al árbol Y con Harry Aquí voy a empezar A usar Las habilidades Especiales Esta primera Que voy a usar Nos va a dar Más puntos De experiencia Por ganar El encuentro De hecho Voy a ganar Muchísimos niveles Después de esta pelea Y ahora Sí voy a subir El ataque De Harry Porque Defindo Le hace mucho daño Al árbol Entonces Es lo que vamos A estar usando Y aquí Voy a empezar A usar Defindo Si ven Aquí Ese árbol Es nivel 50 Y yo soy Nivel 12 Entonces Eso requiere De mucha planeación De la pelea Para que todo salga bien Para no morir Entonces Aquí el árbol Solo estuvo paralizado Dos turnos Lo cual me indica Que tengo que usar Esto Tengo que usar Esta habilidad Especial Que se llama Gearding All Que es Básicamente Defensa Nos da mucha defensa Y eso hace la pelea Mucho más fácil Mucho más fácil Como les decía Antes Esta pelea Aún no se aventaba YOLO A la pelea Antes del cambio De ruta Que yo propuse Y aquí Pues Realmente Apostabas Porque fallara Mucho el árbol Y por sacar Golpes críticos Pero bueno Como se imaginarán Era muy difícil Muchísimas runs Morían Pero bueno Aquí A pesar de que El árbol Nos ataca Y todo Con la habilidad Especial De Harry Podemos sobrevivir Muchos golpes Entonces Es mucho más probable Que ganemos la pelea Un golpe Un golpe Un golpe crítico Esto está bastante bien Se ve un poco gracioso Cuando atacan A los personajes Sin que se aplastan Aquí Hermione Ya subió de nivel Con incendio Entonces Con ella Ya tengo un incendio Más poderoso Que va a ser Muy útil después Aquí también es útil De hecho Se puede usar Pero se me acaban De acabar Los puntos mágicos Con Harry Entonces tengo que usar Una porción Y de hecho El incendio Como poderoso Cuesta 20 puntos mágicos Y aquí Hermione ya no tiene Entonces Para esta pelea No lo voy a poder usar Pero bueno Es bueno ya tenerlo Ahí Disponible Aquí no importa mucho Si Hermione muere De hecho Es hasta mejor Porque le toca A Harry más rápido Y puedes usar Incendio Incendio Mientras no falle Ok De hecho ya Ya fue Ahí estuvo la pelea Aquí gano 600 puntos de experiencia Gracias a la vida especial Que usé Entonces Eso me dio 4 niveles Que obviamente Son muy útiles Y bueno Aquí Esta sección Tiene muchos encuentros Random Entonces Está muy basada En tratar de evitarlos Normalmente Una buena sección Aquí te toca Te toca Te toca Uno O dos Encuentros Random Aquí no nos tocó Ninguno Entonces Bastante bien Y bueno Aquí vamos a Tomar a Harry La ruta de Harry Es mucho más Mucho más rápida Entonces es importante Ahí no equivocarse Yo sí me he llegado A equivocar Y Es horrible Aquí Me está cortando Esta cosa Y listo Este se supone Que es como El Como el Sótano De De El La casa De los gritos Creo que se llama Si alguien Ha visto la película Realmente creo Que esto Nunca sale Como referenciado No sé Si en el libro Quizás salga Pero Lo pusieron En el juego Para que hubiera Una Una mazmorra Que hacer Entre el árbol Y llegar a la casa Y ojalá Que no nos toque Encuentro Ok Aquí Bueno estoy usando Lumos Para pasar Como por esos Puentes verdes Es importante Que no se te Atraviese En encuentros Random Porque si no Se te acaba El humo Si lo tienes Que volver a usar Y pierdes Ahí Dos segundos Entonces Ahí nos tocó Suerte De que no Hubo nada Acá también Normalmente Esta parte Es Esta parte Como de Este sótano Es Segura Normalmente No te tocan Random encounters Pero Por ejemplo Ahí Y es uno De los malos Ahí Tocan Tres enemigos Y toca Que ataquen Que ataquen Tres veces Primero ellos Entonces Y aparte Te pueden paralizar Por ejemplo Ahí Harry Está paralizado Pero bueno Ya escapé Con Hermione Y ya no hubo Tanto problema Pero Esta sección Es muy troll Precisamente por eso Aquí Misma Misma estrategia Vamos a tratar De usar Lumos Una vez Nada más Ok Ahí como que Nos Como que Nos quiso Asaltar Ese Random Encounter Pero No pasó Nada Y bueno Viene esta Sección De hielo Que Aquí está Un poquito Roto El juego Porque Al parecer Como que Programaron Esta sección Sin tener En mente Que te puedes Mover En diagonal Entonces Puedes Hacerte La vida Más fácil Moviente Tendría Baja Aquí Voy a Tratar De ver Si tomo Este camino No nos va a tocar Nada Ok Ya vi Ahí también Es importante Como ver Cuál es tu ruta De escape Para que no te toque Ningún encounter Ahí está Me salió Bastante bien Eso Ese Encounter En específico Que está ahí Es muy difícil De saltártelo Normalmente te toca Tanto de ida Como de revés Entonces No hay tanto problema Y bueno Ya está Ya está Prácticamente Todo lo que Tenemos que hacer Aquí Esta es como La parte principal Del plot Del juego Donde Se supone Pues descubres Que la rata Era como que Uno de los malos Y todo eso Pero bueno Aquí no nos importa El plot Lo que nos importa Es ir rápido Entonces Lo voy a masear Todo Como he estado haciendo Ok Ahora Tenemos que ir de regreso A donde estaba El árbol Nos tenemos que Preocupar De random encounters Y al final Va a haber un boss Entonces También eso Ese boss Puede llegar A ser un poco difícil Entonces Voy a hacer El save Antes de meterme A la pelea Hay un strat Aquí Que Si te Si te golpean Mucho O sea Si te tocan Muchos random encounters En la sección anterior Y estás muy bajo De vida Puedes Entrar a una pelea A propósito Y que te maten Porque eso Te Te regresa Al principio Pero te da Te regresa A la barra de vida Pero bueno Aquí Si me golpearon Pero yo creo que voy Está bien No estoy tan Mal No estoy tan Muerto Ok Aquí vamos a ver Ok Ok Bien Se me olvidó Salvar Bueno Ya No importa No importa Nos va a tocar First Friday Estoy seguro Vamos a Vamos a paralizarlo Primero Aquí Si ven Le di el boost De ataque A Hermione Porque Este troll No Es débil Contra incendio Es básicamente El mejor spell Que podemos usar Entonces Voy a estar usando El incendio Tuneado Bueno El incendio Que ganamos Por usar incendio Varios veces Y bueno Hermione Es la que lo tiene Entonces por eso Le subo Al ataque A Hermione Aquí uso La habilidad especial De defensa Con carry Y básicamente Y básicamente Ese es el setup Que necesitamos Para la pelea Paralizado Bien Lo único malo Que tiene Este incendio Duo Es que usa 20 puntos De magia Cada vez que lo usas Entonces Voy a tener Que estar Dándole más magia A Hermione Con Harry Ya se puede mover Otra vez Aquí hay Una habilidad especial De Harry Que es Que básicamente Es rellenar La barra de magia Obviamente Es muy útil Aquí Lo único Que no nos gusta Es que Esa animación Que acabamos de ver Gasta mucho tiempo Pero bueno A veces es mejor También se puede hacer Con las pociones Puedes darle pociones A Hermione Pero las pociones Nada más Restauran 30 puntos Y La habilidad especial Restaura Toda la barra de magia Aquí Yo creo que voy a curarme Por si las dudas Para que no haya sorpresas De que un golpe crítico Y ya Estaba muerto Ahí Tengo un incendio Dúo Más Aquí Con Hermione Golpe crítico Muy bien Y ahora Con Harry Ahora si me voy a ir Por la poción Porque Ya no creo Necesitar Toda la barra De magia De Hermione Ok Al parecer Quizá ya muera Con este Con este incendio Ojalá No murió No murió Pero bueno Un ataque más Y ya debería de ser todo Listo Listo Bueno Qué bueno que ahí No tuvimos problemas Porque no salvé Entonces Sí nos iba a costar Un poquito de tiempo Si llegaba a perder La pelea Pero Todo bien Todo bien Entonces aquí Get wrecked Sniff Aquí va a haber otro Como minijuego Que se supone que Pues el juego Te da la opción De jugarlo Pero Nada más Te puede salir Así inmediatamente Y obviamente Eso es lo más rápido Y aquí Para los que Vieron la película O saben Más o menos Qué pasa Vamos como A volver en el tiempo O algo así Aquí Es una pequeña sección Donde Tenemos que Llegar hasta Donde está El Hipogrifo Y hay muchos Random Encounters Pero Normalmente Esta sección No es tan mala Para los Random Encounters Pero bueno A veces Sí puede ser Un poco control Un poco Como ahí Nos tocó Me bloquearon Ok Ok Listo Bueno En la historia Se supone que Van a ejecutar Ahí a A Buckbeak Que es el Hipogrifo Entonces aquí Venimos a rescatarlo Y se va a unir A nuestra A nuestra Party Del juego Si ven ahí Ya está como que En el grupo Y de hecho Va a pelear Con nosotros Que es Un detalle Cool Del juego Ese hombre lobo Que está ahí Es un maestro Es Lupin Y esta pelea Es muy especial Porque No funciona exactamente Como Como todas las demás Peleas del juego Ahorita En un momento Lo explico Ah Lo paralizaron Ok Aquí voy a subir Voy a subir El ataque De Buckbeak Y con Harry Lo voy a curar Tengo de hecho Parte de la ruta Es obtener esta poción De antiparálisis Solo una Este es el único momento En el que se puede llegar a usar Ok Aquí voy a paralizar Y con Harry Voy a usar Una habilidad especial De más experiencia Como la usé En el árbol Nos va a dar Muchos niveles Y ganamos la pelea Ok Está paralizado Luego Aquí Esta Esta magia Que usé Con Hermione Es Te supone que Esconde A uno de tus aliados Realmente Lo único que hace Es disminuir Muy poquito El chance De que te peguen Entonces Es para que Buckbeak Pues se mateña Con más vida A veces No te ayuda A veces De todos modos Le pegan Pero Bueno Hay un intento Esta pelea Lo que tiene Es Sea cual sea La magia Que tú uses Para atacar A Lupin Solo le haces Uno de daño Entonces Tienes que Básicamente Tienes que esperar A que Buckbeak Le mate Y tú tienes que Apoyar a Buckbeak Como se pueda O sea Interventando su ataque O curándolo O lo que se necesite Hay un pequeño Timesave Que se Que se incluyó Hace poco Que es Usar Ataques Especiales Ofensivos Por carry Si bien Yo he estado Usando Esto Que se llama Sonorous charm Que no hace Tanto Hace 20 Daño Pero bueno Es mejor Que hacer De hecho Creo que salva Un turno O dos Turnos No me acuerdo Pero bueno Es una pequeña Optimización Aquí es muy importante Poner atención A cuánta vida Tiene Buckbeak Porque Normalmente Es necesario Curarlo Por lo menos Una vez Si te toca Muy buena suerte Y falla mucho Lupin Puede ser Que saques Una pelea Sin curarlo Que es muy bueno Porque curarlo Cuesta tiempo La animación De curarlo Aquí lo voy a tener Si son varios segundos Que se van Pero bueno A mi por lo menos En T-D-Face Jamás me ha tocado Que no tenga Que curarlo Entonces Es algo muy raro Pero Siempre hay esperanza De que en alguna run Buena te toquen Aquí la pelea Va bastante bien No ha habido Ningún Golpe crítico O algo Para lo común A veces También puede ser Que no tengas Tantos Tantas Habilidades especiales Con carry Tantas cartas Y no puedas Seguir atacando A Lupin De esa manera Pero aquí Teníamos bastantes De hecho Creo que ni siquiera Me las voy a acabar Todavía tenemos Cuatro Entonces Bastante En cuanto va el tiempo A ver Estamos en una distinta A ver Creo que es una vez Ah pues va Va bastante bien Ya nada más Falta Una sección Y una última pelea Y bueno aquí Lo último que se supone Que queda por hacer En el juego Es ir a A esta torre De aquí A rescatar Ya a Sirius Hay muchos Random encounters Pero normalmente No son tan problemáticos En esta sección Aquí muy importante Escoger a Hermione Porque El caminito Que sigue Harry Ese si es difícil Para que vean Es una de las pocas Difíciles Hay como unos lanzallamas Y cada que te tocan Te regresan Al principio Y bueno La ruta de Hermione Es nada más Estas como Secciones de hielo Que te las puedes pasar Súper fácil Entonces Es mucho más rápido A ir con Hermione Aquí nada más Nos movemos en diagonal Y lo terminamos Muy muy fácil Ahí está Entonces Aquí voy a salvar el juego Para la última pelea Que Esta última pelea Normalmente La gente se queja mucho De que es contra Malfoy Que no tiene sentido O sea Por qué Malfoy está aquí Quién sabe Pero bueno Así es Creo que es nivel 60 Está mal Entonces Hay una diferencia Bastante Es marcada Pero No es tanto problema Aquí Con los strats correctos Y Vamos a ver Si se queda paralizado Unos dos turnos Que es Como Lo deseable La que hace el trabajo duro Es Hermione Y por eso Subo el ataque De Hermione Normalmente Si uno quiere Si uno quiere estar Como muy seguro De ganar la pelea Uno usa Defense Up Aquí Con Harry Sí lo voy a usar A veces Te lo puedes Te lo puedes saltar Y tratar de salvar Ese tiempo Si se queda paralizado Dos o más Pero aquí Como no Lo siento Mejor prevenir Esta animación Es algo larga Al poder especial Que te da La defensa Entonces Si te lo puedes saltar Si son Hay varios segundos Que te ahorro Aquí lo único Que voy a tener que hacer Es que Se le van a acabar Los puntos de magia A Hermione Creo que después De este próximo turno Vaya Entonces Yo creo que voy a ir Tengo una poción Creo Todavía Entonces No vaya Por eso No de hecho Ya no De eso Entonces Vamos a usar Aquí Esto mejor Y también Es como Cuestión de debate Si usar Si comprar Más pociones O usar Eso Porque Usar Esa Usabilidad especial Pues Si toma Bastante tiempo En lo que sale La animación Pero comprar Más pociones También tiene La desventaja De que Compras menos cartas Tienes menos dinero Para comprar cartas Y a veces Puede ser Que no te toquen Las cartas Que necesitas Entonces Hay como que Una cosa De Balancear eso Bueno A mi me gusta Nada más Comprar tres pociones Pero hay gente Que lo hace diferente Bueno Aquí yo creo Que va a tomar Todavía otro turno Y Ya no Tiene puntos De magia Entonces No podía Usar ataques Más fuertes Ahí Pero bueno Aquí yo creo Que ya Debería ser suficiente Cuando cierre esta pantalla Ya es Team ¿Cuándo fue? 1.24.36 Ah Pues basta Pues sí Casi casi El 1.25 Está Sí 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 Pues Hay Algunos problemillas Con una Una pelea En específico Pero Todo lo demás Ha salido bastante bien O sea Para una ronda maratón Y pues bueno Eso fue Harry Potter 3 Para Game Boy Advance Espero que Se les haya hecho Entretenido Yo pues Voy a echar Una cerveza No Yo sé Bastante calor Aquí También Ajá Sí Ya Te has mandado Gracias Gracias Gracias